¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están chicos? Espero que estén muy bien Y nada, nomás es para avisarles el motivo por cual sí estaba grabándose un poquito No me interesa la pinche historia de la verdad, me aleverga La razón por la cual no he subido últimamente videos ni he hecho directos Y la razón es que, pues, claramente ya me siento mucho mejor De como me sentía hace un par de días Este, de como me sentía hace un par de días ya me siento obviamente mucho mejor ¡Fox! Esa puta ulti me revienta ¡No mamen! ¿Ya me chingo? ¿Es neta su mamada? ¡Vierga! Y pues nada, es nomás para avisarles eso y que en Critical es neta su mamada Ya perdí Este, y para avisarles que obviamente pues no he subido Critical Ops ¿Cómo de que no? ¡Vierga! ¿Quién es el que ando sin energía? Este, quiero decirles que no he subido Critical Ops obviamente por el lag que hay últimamente Gracias a la nueva actualización, como tiene que ser Este, ¿cómo verga a cambio de qué? Este, obviamente como tiene que ser ¡Vierga! Me va a violar Este, ¿verdad? Este, que últimamente pues En Cops ha habido demasiado, exageradamente demasiado lag Y Pues nada Este Es más que obvio que me va a hacer mierda Es más que obvio que me va a hacer mierda No, no puedo hacer nada contra Esta niña de habilidades especiales Tiene, ¿no? Ya valí, verga Ni pedo Este juego lo encontré Por ahí Mientras que buscaba qué juegos podía jugar y traer aquí al canal Y pues lo vi y dije Va, va, va Me late No, estoy muerto No, mami ¿Cómo verga? Me putea Vierga Este, ¿qué? No, mami Me siento ahora violado A la vez Me hizo mierda en corto Sí, mamú Es que mi pinche team pro Son estas dos Va, va, va Pues le doy pinche Y dicen Ya chinga La madre Que acabo de empezar Y no quería gastar esa madre Pero esto se gana, mi amigo No se preocupen Este, el pinche juego está muy bueno De hecho Este Y pues nada Vierga Es que pego Me chingo No, mames Es que Es que Vierga Es que me lo chinga Solo un pinche De madre Esas pendejas Vierga No, mami Ya me chingo Vierga No, pues ni pedo Aquí la voy a dejar Que Vierga Es que no me puedo ir Si no gano Tengo que ganar Esta Tengo que ganar Esta Es que no sé No sé Hombre Me vale pito Si este video Queda demasiado largo Pero por mis Goz Que le gano A este hijo De la Vierga Vierga Es que no Mames Es que me pego Un chingo Vierga No, mames Es que Es que miren Ya me bajo Toda la puta Vida No, ya me chingo Es que no Mames No, vale Verga Pues si Puedo ir así Aunque no gane Ni una Me vale Verga Me voy con mi dignidad A la verga Otro pinche lado Gracias No, mami Bueno, repito Este No he podido subir Directo Obviamente Por eso Mucho laje En cops Este Muy poco tiempo Gracias a la escuela Y Y nada Eso es todo Nos vemos en la próxima Den un like Si quieren ver más De estas Típicas Peleas Que 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 me cuesta un huevo Me cuesta un huevo Admitir Pero están Super cabronas Bueno Den un like Comenten Compartan Este Suscríbanse Si no lo están Denle a la campanita Para que no se pierda Ningún video O directo Más directo Que video Este Si se oye mucho aire O cosas así Extrañas de fondo Es porque estoy Afuera de mi casa Grabando Y pues nada Nos vemos Adiós Típicas de fondo Típicas de fondo Típicas de fondo